Pequeña aclaración del video, este video solamente está hecho para divertirme y bueno. Si quieres dejarme un comentario de lo que llegues a opinar del video, puedes hacerlo con mucho gusto. Así que nada más y nada menos, disfruta el video. ¡Vamos a patear algunos! ¡Tiempo de ir a trabajar! ¡Arreglaré esta situación! ¡Quítate de mi camino, mocoso! ¡Ja, ja, soy la mejor! ¡Eso Jackie lo hace de nuevo! ¡Eso es increíble! ¡Sí! ¡Ey! ¡Déjame sola! ¡Hijo de...! ¿Por qué haces esto? ¡Hala! ¡Ey, ten cuidado! ¡Fuga! ¡Ja, ja! ¡Te tengo! ¡Eso es lo que obtienes por meterte conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo mucho más donde vino eso! ¡Ja, ja! ¡Te gusta ser humillado! ¡Ja, ja! ¡Te ves aburrido! ¡Te voy a meter un... ¡En tú! ¡Y! ¡Y! ¡Y también! ¡En serio! ¡Váyanse a la... ¡Qué ca... ¡Fue eso! ¡Habilidades con el taladro! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Taladrondo! ¡Es la hora del taladro! ¡Vengan con Jackie! ¡No tengan miedo! ¡Ey, mocoso! ¡Ven aquí! ¡Si! ¡Ven aquí! Gracias.